De regreso en Marque Economía y Negocio, gracias por continuar con nosotros. Edwin, ¿qué tenemos ahora? Mira, Rosalba Escalante nos trae una historia precisamente sobre un tema que es de mucha preocupación y es que cada vez es menor el flujo de personas en los centros de vacunación contra el COVID-19 a pesar del rebrote en los casos de muerte y contagio sobre toda la población joven. Veamos esta historia. Los encargados de los centros de vacunación que funcionan en distintos puntos del Distrito Nacional atribuyen la baja en la asistencia de personas a la apertura de más centros y la extensión en el horario de labores especialmente en las plazas comerciales. Hoy nos están visitando ya lo de la segunda dosis que le corresponde ahora y también están viniendo jóvenes a vacunarse, no con mucha frecuencia pero están viniendo. La masividad no es como antes de primera dosis o cuando inició el proceso obviamente, pero las personas están acudiendo. Quisiéramos que llegaran más porque estamos preparados para recibir a todo el que llegue. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está abierta a recibir a toda la comunidad. Pese a lo evidente que es la disminución de asistentes a los centros en comparación con semanas anteriores, representantes del Ministerio de Salud Pública aseguran que la asistencia sigue siendo buena y que cada día vacunan entre 500 y 900 personas, dependiendo de la capacidad del establecimiento de vacunación. Al principio casi no venían, pero ya con el llamado que se está haciendo, pues están asistiendo. Más los jóvenes que anteriormente no venían tanto. El viernes pasado fue bajita la asistencia, pero hoy hemos tenido buen público. Sí, desde las 7 de la mañana estaban aquí sentaditos y llevamos muchas 12 aplicadas. Algunos sostienen que los viernes la asistencia es menor debido a que los jóvenes toman en cuenta el fin de semana y la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas durante las 72 horas posteriores a la administración del antídoto. De acuerdo al Ministro de Salud Pública, el 80% de las personas que se han contagiado en las últimas semanas no tiene la primera dosis de la... De acuerdo al Ministro de Salud Pública, el 80% de las personas que se han contagiado en las últimas semanas no ha recibido la vacuna contra el coronavirus. Gracias, Rosalba Escalante, por esa importante información. Bueno, en Plaza Duarte Carrefour siguen acudiendo personas para inocularse contra el coronavirus. Igual que otros fines de semana, la asistencia fue baja y la población joven sigue acudiendo de manera tímida. Maciel Genao con esta historia. El proceso de vacunación sigue su curso en todo el territorio nacional. En el centro de inoculación en la Plaza Duarte en Carrefour, los jóvenes que asistieron para colocarse la vacuna hicieron un llamado a la juventud del país para que acuda de manera masiva, así terminar con la pandemia, ya que estos siguen tímidos en asistencia. Tengo familia de adultos mayores y entiendo que debo cuidarlos y debo cuidarme yo también. Quizá hay personas que no tienen ese cuidado por su familia, pero yo entiendo que yo debo tenerlo. Estamos frente a una pandemia y todos tenemos que combatirla. Y hasta ahora mismo la alternativa que se tiene es esta vacuna. Los ciudadanos que tomaron la decisión de vacunarse contra la enfermedad catalogaron de urgente la participación del resto de los dominicanos. Bueno, yo diría que eso no hace nada. Es bueno ponérsela para uno cuidarse de que no vaya a darle, tú sabes, ese virus que anda. En este punto de vacunación trabajan de lunes a viernes hasta las 8 de la noche y los sábados hasta las 6 de la tarde. El proceso de inoculación continúa en momentos en que el Gran Santo Domingo registra el 80% de ocupación hospitalaria. Gracias Maciel y los comerciantes, los choferes, el transporte público, los motoconchistas están reaccionando con dudas y preocupación ante la posibilidad y sugerencia que hacen algunos especialistas de que se establezca un toque de queda a partir de la 1 de la tarde. Veamos esta historia con Víctor Erasmé. Aunque reconocen que en las últimas semanas se ha registrado un rebrote en los casos de coronavirus, propietarios de negocios, motoconchistas y choferes de carros públicos, entienden que a estas alturas sería muy difícil implementar un toque de queda que inicie a la 1 de la tarde. Ya se está muy difícil para que el Estado pueda resolver ese problema. Es un problema muy grave ya para que pongan ni que el toque de queda ni que a la 1 de la tarde. Ahora vamos a ver lo que dicen los empresarios. El negocio no sería muy bueno, pero si es para combatir el COVID, estará bien. Ellos pueden poner toque de queda, pero entonces los negocios están abiertos, las discotecas, Piles Colmadones, abiertos tardísimas de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no se contagian la gente. A ellos que les conviene eso, al pobre no les conviene eso. ¿Por qué? Porque al pobre pasa mucho trabajo, si lo ponen a la 1 de la tarde. Ellos no, ellos tienen su papá seguro. Gracias, Víctor. Muy importante información, una historia muy bien detallada. Bueno, la vicepresidenta Raquel Peña dijo que es necesario el retorno a las aulas de manera semipresencial. Sostuvo que para eso, desde el Gabinete de Salud, el cual dirige, acompañarán al Ministerio de Educación para garantizar la aplicación del protocolo sanitario. Ante el rebrote de la COVID-19 en el Gran Santo Domingo, Raquel Peña recomendó a la población usar las mascarillas, mantener el distanciamiento interpersonal, lavarse las manos frecuentemente. Sobre todo, se ha estado cerca a otras personas, mantener la distancia en el transporte y en los espacios públicos. Tú sabes que doña Raquel está haciendo un trabajo extraordinario. Para mí, ciertamente, me gusta ver más al Ministro de Trabajo hablar sobre esos temas. Hablar sobre esos temas. Es verdad que ella es la que está encargada del tema de la COVID-19. Por decreto se le dieron esas funciones. Pero también es importante ver al Ministro de Salud, al Ministro de Salud, que es quien debe hablar sobre esos temas y esas orientaciones de manera permanente. No es que esté mal 100%, pero creo que hay renglones que deben ir en su orden. Miren, señores legisladores, llamaron al Consejo Nacional de la Magistratura a procurar que los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral sean personas imparciales que no tengan vínculos con actores políticos. Los congresistas dijeron lamentar los hechos que se han producido a lo interno del Tribunal Superior Electoral luego de la salida de Ramón Jaques Liriano como presidente. Jonathan González nos amplía esta información. A propósito de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para iniciar los trabajos de evaluación y sustitución de los jueces del Tribunal Superior Electoral, legisladores exhortaron a los integrantes del Consejo que quienes vayan a integrar el Tribunal sean personas que respondan a los intereses de la sociedad y respeten la decisión de los votantes. Lo que vamos a solicitarle y esperar es que sean prudentes y que puedan elegir gente que estén comprometidos con la nación, no que estén comprometidos con ningún partido político. Esperamos que sea sobre el marco de la transparencia y sobre el marco de la independencia, que los jueces que nos van a acompañar desde ese tribunal de alzada sean personas independientes. Los congresistas lamentaron que los actuales jueces del Tribunal Electoral mantengan diferencias que lo han llevado a exponer públicamente asuntos internos y estimaron que esos hechos pudieran evitar que sean ratificados en sus cargos. En el marco de lo que establece la ley y los reglamentos, ellos tienen derecho a participar del proceso. Ahora una cosa es participar y otra cosa es la oportunidad de seguir siendo parte de ese importante corte. La ley es lamentable, hay que hacer los procedimientos que dice la ley para instalar el nuevo tribunal electoral y esperamos que sea gente que sirva al interés de la patria, al interés del pueblo dominicano. El pasado miércoles el presidente de la República, Luisa Binader, dijo en una entrevista concedida a propósito de sus nueve meses de gobierno que el PRM se conformó como consecuencia de la parcialidad de los actuales jueces del TSE que le emitieron más de una decena de sentencias en su contra. En ese orden, el mandatario se comprometió a elegir personas independientes en el tribunal que juzga los asuntos electorales. Gracias, Jonan. Bueno, el Ministerio de Salud Pública continuó la primera jornada de hipertensión arterial para prevención de diabetes y obesidad. En el punto ubicado en el Parque Enriquillo de la Avenida Duarte se detectaron más de 40 personas con enfermedades cardiovasculares que recibirán asistencia médica. La historia la tiene Maciel Genao. En el segundo día de jornada de hipertensión arterial, los ciudadanos siguen acudiendo a los diferentes puntos ubicados en distintas partes del país para la prevención de diabetes y obesidad. En el operativo que se llevó a cabo en el Parque Enriquillo de la Avenida Duarte, este sábado asistieron más de 350 personas, de los cuales 40 fueron detectados con enfermedades cardiovasculares. Nosotros cuando encontramos acá una persona con niveles superiores a 120, lo sensibilizamos y lo mandamos a lo que es su jurisdicción en salud para que sea evaluado por el nivel de atención primaria y posteriormente por cardiología. Las personas que asistieron a la jornada favorecieron la iniciativa por entender la importancia de la salud del pueblo. Este operativo es algo necesario para el pueblo dominicano, pero el pueblo a veces no toma conciencia de la necesidad que tiene y de la enfermedad que padecen y no visitan a los médicos. El Ministerio de Salud Pública realiza la jornada durante tres sábados del mes de mayo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía hasta el 29 de este mes. Entre los puntos se encuentran Plaza Lama de la Avenida Nicolás de Obando, Distrito Educativo 1001 en Villa Mella, Parque Mirador Sur, Parque Cristo Libre, Prolongación Agustina, Tienda la Sirena del Kilómetro 13, entre otros. Gracias Maciel por tan interesante historia. Vamos ahora a las noticias internacionales del mundo económico. Los residentes en el Reino Unido efectuaron un 74% menos de viajes al extranjero durante 2020 frente al año previo debido a la pandemia y a las restricciones en vigor para viajar, según la Oficina Nacional de Estadística de ese país. Los ciudadanos de ese país efectuaron 23.8 millones de visitas al exterior el pasado año, la cifra más baja desde 1985. El número de viajes en el 2020 fue un 74% menor que en el año previo, cuando hubo 93.1 millones de viajes. La Organización Mundial del Turismo y Google han firmado un acuerdo para aprovechar el poder de la innovación, la educación, los datos, la inteligencia de mercados para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva de este importante sector económico en todo el mundo. Según el organismo especializado en las Naciones Unidas y el gigante tecnológico, desarrollarán cursos de formación para las entidades de gestión de destinos y utilizarán un programa de capacitación desarrollado por Google. Unos 64.712 turistas extranjeros visitaron Cuba en los primeros cuatro meses del año, apenas el 6% de los 983.099 que lo hicieron en el mismo periodo del año 2020. La cifra representa 918.387 visitantes menos en comparación con similar etapa del año pasado. El informe confirma que más de la mitad de los turistas que llegaron a la isla, en lo que va de año, fueron rusos, seguidos por cubanos residentes en el exterior, alemanes, españoles y canadienses. La inmunización avanza imparable en Chile y Estados Unidos, que ya vacunaron con al menos una dosis a más del 60% de sus ciudadanos, un progreso que contrasta con la situación global de América, donde las vacunas solo han llegado hasta ahora al 3% de la población. En Chile, tan solo cuatro meses desde el inicio de la masiva campaña de inmunización, ya cuenta con un 63% de vacunados con al menos una dosis y un 50.6% con el esquema completo, mientras que Estados Unidos tiene 60.5% y 48.4% de inmunizados respectivamente. Las instituciones privadas deberán asumir los costos del servicio de Internet de sus teletrabajadores, según establece la nueva ley de teletrabajo aprobada en el Congreso peruano, a fin de impulsar el uso de esta modalidad laboral en el contexto de la pandemia del coronavirus. Con 98 votos a favor, el Pleno del Congreso dio luz verde al dictamen de que derroga la ley anterior sobre la regulación del teletrabajo, tras considerar que no ha cumplido con los pronósticos esperados convirtiéndose en una norma visible y poco atractiva para las entidades de la administración público-privada.